Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia afirma que el plan de paz con Ucrania solo es posible si Cube cumple con todas las condiciones impuestas por Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también desestimó las denuncias del gobierno ucraniano de que su país roba el grano producido. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este jueves 23 de junio que un plan de paz en Ucrania solo es posible si Cube cumple con todas las condiciones de Rusia. Durante una conferencia de prensa en Moscú, Peskov aseguró que Ucrania lo entiende todo perfectamente en respuesta a qué condiciones tiene que cumplir Ucrania. Peskov desestimó las acusaciones de Cube de que Rusia se queda con los cereales producidos en Ucrania y reiteró que Rusia no roba ningún grano. Horas antes, el ministro de Relaciones Exteriores había declarado su país. Llevó a cabo una investigación luego de que Cube acusara a Rusia de vender a Turquille y su grano robado y concluyeron que la acusación de Ucrania era infundada, ya que todos los productos en cuestión estaban etiquetados como rusos. Informó que se establecerá en aguas internacionales un centro de control para el transporte de granos y las partes rusa y ucraniana lo acuerdan en una reunión que se llevará a cabo pronto en Estambul. La medida propuesta se planea establecer para mitigar la crisis de alimentos mundial. Aseguro que apoyan los refuerzos de la UNO y que Turquille también está tomando acciones para resolver el problema de los granos al mantener conversaciones con Rusia y Ucrania. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Esto es Noticias al Día. Los líderes de los países miembros del BRICS realizan una cumbre virtual. Durante el intercambio abogan por la necesidad de conformar un mundo multipolar y acentúan el rol del bloque en la coyuntura actual. En particular, los mandatarios de Rusia y de China hicieron énfasis en las sanciones de Occidente. Consideraron que sus consecuencias son nefastas, por lo que llaman a crear condiciones más inclusivas en el orden global. Los detalles de la mano de Semyon Senderov. Se ha celebrado el encuentro de los líderes de los países del bloque BRICS de forma virtual, es decir, los altos representantes de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Todos han tenido una oportunidad de pronunciar un discurso al principio. Así ha hablado Vladimir Putin. Él destacaba que el bloque BRICS ha profundizado la cooperación entre los países que lo integran. Anteriormente, el presidente ruso destacaba que el comercio entre Rusia y estos países aumentó un 38 por ciento. Si tomamos en consideración los tres primeros meses de este año, hay que decir que habló de la cooperación tanto Vladimir Putin como el líder chino Xi Jinping. Yo les propongo escuchar a ambos. Solo sobre una base de cooperación honesta y mutuamente beneficiosa podemos buscar salidas a la crisis que se ha creado en la economía debido a las acciones egoístas y mal elaboradas de algunos estados que, utilizando mecanismos financieros de hecho, responsabilizan a todo el mundo de sus propios errores en la política macroeconómica. Debemos lograr que la comunidad internacional ejerza un verdadero multilateralismo, que defienda el sistema internacional bajo los fundamentos de la ONU y el orden mundial basado en el derecho internacional. Debemos abandonar la mentalidad de la guerra fría y la confrontación entre bloques y oponernos a las sanciones unilaterales y el abuso de ellas. Decía Vladimir Putin que Occidente responsabiliza de sus errores a los demás y agregaba también que precisamente el bloque BRICS es importante para la creación de un mundo multipolar. Hay que decir que anteriormente muchos medios se han fijado en esta situación que ahora llaman la atención de los países latinoamericanos. Muchos quieren formar parte de este bloque o tener una estrecha cooperación. De hecho, también se preguntaban si se, bueno, si disminuía la influencia de Estados Unidos en América Latina y si ya era demasiado tarde para cambiar la situación. Hablando de América Latina, se ha pronunciado el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Él dijo que durante su existencia el bloque BRICS prácticamente se convirtió en el sinónimo de estabilidad. Escuchemos. El BRICS surgió de una de las peores crisis financieras de la historia. En esas circunstancias, la fortaleza de las economías de los países en desarrollo jugó un papel decisivo en la recuperación de la economía mundial. Durante ese tiempo, la alianza se ha convertido en un factor de estabilidad y prosperidad en la coyuntura internacional. Los líderes de los países que forman parte del BRICS se pronunciaron también en contra de la política de sanciones que aplican los países occidentales. También en este contexto hablaron sobre la necesidad de la creación de un sistema bancario alternativo. Y también mencionaron la importancia de crear una moneda basada en las divisas de los países del BRICS, una moneda de reserva. También hay que decir que el bloque BRICS está ganando su popularidad ya entre los países que anunciaron su deseo de formar parte del bloque. Está, por ejemplo, Argentina y Arabia Saudí. Putin cierra filas con los cuatro países BRICS. Poca o ninguna referencia a Ucrania y muchas críticas a Occidente en el discurso de Vladimir Putin en la cumbre virtual del Foro de Economías Emergentes. Abogó por una mayor cooperación entre las cinco economías para eludir las sanciones occidentales. Podemos buscar salidas a la situación de crisis que se ha desarrollado en la economía mundial debido a las acciones mal concebidas y egoístas de algunos países. El objetivo aparente de Vladimir Putin sería resituar a Rusia en un sistema multipolar que acabe con la hegemonía occidental. Estamos convencidos de que ahora, más que nunca, el liderazgo de los países BRICS es necesario para desarrollar un camino unificador y positivo hacia la formación de un sistema verdaderamente multipolar de relaciones intergubernamentales. El presidente chino, Xi Jinping, ha criticado las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania. Xi se refirió a lo que llamó esfuerzos de algunos países por mantener su poder político y militar. Integrado por Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil, el grupo BRICS reúne a los países más avanzados entre las economías emergentes. Y por supuesto, solo sobre la base de una cooperación honesta y mutuamente beneficiosa podemos buscar salidas a la situación de crisis que se ha desarrollado en la economía mundial debido a las acciones egoístas y mal concebidas de los estados individuales que, utilizando mecanismos financieros, de hecho, propagan sus propios errores a todo el mundo en materia de política macroeconómica. Los líderes de los países miembro del BRICS realizan una cumbre virtual. Durante el intercambio abogan por la necesidad de conformar un mundo multipolar y acentúan el rol del bloque en la coyuntura actual. En particular, los mandatarios de Rusia y de China hicieron énfasis en las sanciones de Occidente. Consideraron que sus consecuencias son nefastas, por lo que llaman a crear condiciones más inclusivas en el orden global. Los detalles de la mano de Semyon Senderov. Se ha celebrado el encuentro de los líderes de los países del bloque BRICS de forma virtual, es decir, los altos representantes... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.